Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Amigos de Unisan Pablo TV y Radio, bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios en el Pan de la Palabra. La liturgia de la Iglesia para este día nos presenta siguiendo el camino de la primera carta a los Corintios, del apóstol San Pablo que hemos venido escuchando en estas semanas, un texto muy bonito, pero al mismo tiempo que confronta, que interpela bastante, en el cual el apóstol Pablo recuerda que entre los cristianos no tienen por qué darse divisiones, conflictos, peleas. Eso ya sería motivo de vergüenza. Pero hay algo adicional que aqueja a la comunidad cristiana de Corinto, y es que en lugar de solucionar esos conflictos al interno de la comunidad, van a los tribunales paganos. Para el apóstol eso es escandaloso, eso es impensable. Ya que haya conflictos es un mal, pero peor aún, que no haya entre los mismos cristianos de aquella comunidad una persona sensata que haga de juez, que ayude a ponerse de acuerdo, a recuperar la armonía. Y a propósito de esa exhortación que interpela a los Corintios sobre la necesidad de vivir en armonía y de tener entre la comunidad personas sensatas que ayuden a construir esa reconciliación y esa paz, también recuerda que los cristianos estamos llamados a juzgar al mundo en el sentido de darle sentido a la historia. Nuestra fe nos debe llevar a eso. Pidamos al Señor que sepamos también nosotros en nuestras familias, que son las primeras iglesias, la iglesia doméstica, y en nuestras comunidades eclesiales, parroquiales, religiosas, que sepamos saber también nosotros solucionar los problemas comunitarios, que podamos reconciliarnos, que no tengamos que dar escándalo ante los paganos, entre comillas, sino que desde nuestra fe encontremos las motivaciones para vivir en paz. También el Evangelio nos ofrece un texto muy importante en el cual Jesús llama a los que van a ser sus doce apóstoles. Es un momento importante en la vida de Jesús y en la vida de la naciente comunidad cristiana, porque es darle fundamento apostólico en estos doce discípulos a esa nueva iglesia que está surgiendo. Pero le antecede la oración. Antes de elegir, de designar a los doce apóstoles, Jesús pasa la noche en oración, conversando con el Padre del Cielo. Qué bonito ejemplo para nosotros. De hecho, Lucas es el que mejor presenta ese rostro de un Jesús no sólo maestro de oración, sino que él mismo es modelo de oración, es el orante por excelencia, vive en continua comunicación con el Padre del Cielo. Por eso también podrá enseñar, por eso también hará escuela de oración, pero de una oración encarnada en la vida y en la historia, que no nos saca de la realidad, que al contrario nos compromete, como lo hacía Jesús, que después de la oración tomaba las grandes decisiones, tomaba las opciones fundamentales de su proyecto de vida y del proyecto cristiano, que legó a todos nosotros sus discípulos. Nutrámonos entonces nosotros del Espíritu Santo para que nos enseñe también a ser personas orantes, personas de oración como Jesús. Nutrá, misal diario para el pueblo de Dios.